Es una mujer espantosa a todas las mujeres, y de la que el famoso chino de las seis mujeres dice que le encanta su inteligencia, es una ironía total, hay dos tipos de mujeres, pero yo quería hablar de un cómplice que tuvo Von Sternberg en esta película, que era también cómplice de Jim Tierney y que era Oleg Cassini. ¿Cómo le hizo el vestuario? Bien, diseñó trajes memorables para Jackie Kennedy, Oleg Cassini sigue en activo, tiene 90 años, sigue siendo un sofisticado dandy, un esteta, ahora está un poco con la defensa de los animales. Va mucho a Shanghai. Viene en Rhode Island porque un amigo mío ha estado trabajando en la casa de al lado de él, y además ha publicado un libro de memorias. Sí, yo creo que... Pero tú no crees que la mirada de Sternberg en las mujeres es que las hace muy libres, por ejemplo, la chica aquella, Homeroi, yo creo que en el cine, hasta el año 41, ninguna mujer se había sentado en una butaca como se siente esa chica. ¿Y cómo sujeta Jim Tierney la barra del barrio cuando está con él? Y sentirse muy libres, luego las deja ya su destino, pero yo creo que es una mirada de una gran libertad como lo ha hecho con Marjorie. Es un poco la misma postura, en cierto modo, lo de la barra y lo de la otra, un poco. Sí, bueno y como dice ella, soy de Américas y Brooklyn sigue estando. Sí, es que bueno, Dixie es fantástico. Una frase que cuenta cómo salió de San Francisco, cómo no sé quién, no sé quién, ya conocía a Sergai. Es un poco Sally Thompson de Lluvia, es un poco el personaje de Somerset Mower, ¿no? Vamos, no digo que sea el personaje, pero que está un poco inspirado en ese personaje de ese tipo de chica. Aquí hay que rendir homenaje también a Walter Houston, es impecable. Sí, pero él había hecho una versión de Lluvia con Joan Caffo. Y aquí los mete todos en una especie de ajuste de cuentas con una parte de su cine. Y entonces yo creo que Stenberg tiene todos los elementos en la mano para demostrar una especie de descenso personal a los infiernos, que es lo que yo creo que retrata él por un lado, y por otro una visión del mundo, como a él siempre dicen que le había gustado, donde la turbiedad y la claridad se aunan de una manera perfecta. En este sentido yo creo que la película es menos barroca que otras películas que haya hecho él, ¿no? Que hay menos gasas. Hay una... Hay más redes. A propósito de lo que acabas de decir, hay una frase de Poppy, que dice, este y yo este pueden vivir juntos. Todo lo contrario de Kipling. Los otros sitios son como jardines de infancia a su lado, dice. Y es una familiaridad extraña, como en un sueño decorado a medias o algo así. Sí, como en un sueño decorado a medias. Tú decías, Medardo, que no sale ese mundo de las drogas. A mí me parece que la visión de la película es como si fuera un fumadero de opio. Toda la película. Toda ella. Toda la película. Eso sí. La aparición final de ella parece que es una mezcla de alcohol y opio. No, pero... Al final, destruida ya. Sí, pero me refiero, hombre, por supuesto, a un problema de censura que no se podrían sacar. Sí, hay como humo en toda la película. Hay como humo. Pero digo que la visión que tú tienes de la película es como si estuvieras... Es un fumadero de opio en todo. Es prostíbulo que no es prostíbulo porque no puede serlo, pero que evidentemente también lo es. Y sobre todo tienes esa sensación que a veces ha captado el cine. Hay unos planos estupendos en El Cazador de... No, perdón, en El Cazador no, de Robert De Niro en la película esta estupenda que hizo Sergio Leone. El final de la película era así una vez América. Y empiezas a tener la sensación de que toda la historia a lo mejor ha sido un sueño que está teniendo De Niro mientras está en el fumadero de opio aquel. Eso es un poco Von Stenberg. Y yo creo que se lo deben un poco a Von Stenberg porque tú lo decías. Es que para un hombre con el sentido de la libertad cinematográfica que podía tener él, o Orson Welles, el sistema de estudios que Orson Welles lo coge un poco más adelante es terrible porque no le dejaban... En este mismo año, es decir, que hay un homenaje a los extras, pero no sé si será en parte, porque en ese mismo año lo que sí parece que perdió a Oscar Welles fue por los extras. Porque los extras votaban entonces. Y aquí este para curarse empieza haciendo homenaje a los extras. O sea, votaban entonces y estaban molestos con Welles porque para ahorrar dinero, en el gran mítin político donde Kane al final es derrotado, ahí puso figuras de cartón y llenó toda la sala. Y eso los extras los suelen perdonar. Aquí no hay figuras de cartón. Y hay una frase muy brillante que define un poco, yo creo, la postura de Stenberg y su cine. Soy un mestizo de raza. Eso es un poco una declaración de principios de él. Pero en cualquier caso, ¿qué...? Y nada del humano me es ajeno. El propósito de eso que has dicho tú es que realmente hay un ambiente siempre de interior, incluso en la calle. En la calle hay un ambiente también de interior, porque hay una amalgama de gente y en la fiesta, la fiesta está de fin de año, te da la impresión de que está todo abigarrado y que no hay espacio libre ahí. Y siempre eso da una sensación un poco de droga, de alguna manera. Es que el universo stenbergiano es un universo sin horizonte. Sin salida hemos hablado de Torre de Babel, de Hermiguero. Pero yo creo que también ese casino son los siete círculos del infierno del Dante. Tú has dicho el descenso a los infiernos. Bueno, es que hay también... Ya antes de la presentación del casino, la lámpara, la gente vestida de smoking, los trajes de noche de la mujer, también hay mucho de estrógen. Probablemente estrógeno era un hombre todavía más sofisticado que Fon Stenberg en las películas aquellas, en Monte Carlo, todas las historias aquellas que sacaba las mujeres frívolas. Pero aquí lo que hay es un punto de maldad en estado puro. Y ese punto de maldad, el personaje de Víctor Mature, aquí lo hacen estrella también a Víctor Mature. Y sale lanzada también nuestra Laura, o sea, porque sale lanzada, inventa estrellas. Gary Cooper en Marruecos es cuando realmente pega el gran empujón, aparte de Marlene Dietrich. Es decir, que tenía un poder magnético para captar las caras. Y es que, claro, los rostros como los saca... Yo recuerdo siempre en esta película a Jim Tierney, hay un primer plano de ella. Yo no sé cómo está colocada la luz y la enorme cantidad de luz que tiene. Porque, claro, estos ponían muchos proyectores y luego los iba filtrando poco a poco, a través de pequeños orificios en papel. Iba sacando, solo para sacar a lo mejor para un colgante en una oreja. Y a lo mejor tenía cuatro o cinco proyectores, solo para que llegara, solo al final, ese hilo de luz. Pero hay momentos en los ojos de ella que parecen dos esmeraldas, ¿eh? En momentos extraordinarios. Quería llamar al contrario un poco a Medardo antes, cuando... Es que quería hablar de Jim Tierney, pero quería hablar de Víctor Mathure. Parece ser que en la obra original de Colton el personaje del doctor Omar no existía. No existe ni Omar, ni existe tampoco Dixie. Esa es una incorporación de Stenberg. Entonces, yo creo que la figura que moldea amorosamente es este doctor Omar, que se proclama doctor en nada, doctor necio que no hace daño. Yo creo que es un sustituto parcial, es Marlene, en contra de lo que a ti te parece que no hace. Yo tengo que confesar que a mí esa figura me carga un poco, ¿no? Porque me parece que siempre está en una actitud de divo, ¿no? Y además tiene una cara un poco tonta, ¿no? Es la cara de Mathure. Es la displicente. Sí. Y erático, ¿no? Sí. Y ahí, no sé, con ese fez que le dice a alguien, le dice, a lo mejor duerme con el fez. Dormirá con el... Pero yo creo que es que el actor interfiere entre el personaje y el tú. Sí, bueno, supongo que tiene que ser así, pero no sé. Bernard Tavernier le llama un petecantropo a la definición de Víctor Martí. No, y además todo el mundo dice, claro, que los dos grandes papeles de su vida son este y pasión de los fuertes de Ford. Don Harry. Son los dos grandes papeles de su vida, ¿no? Vamos, apurando la cosa un poco, podrías llegar a creer que tiene hasta un complejo de inferioridad. Porque la forma en que mira y se marcha y tal, es que tú dices, bueno, pero ¿por qué en vez de mirarse y marcharse no afronta las situaciones, ¿no? De alguna manera, ¿no? O sea, es un personaje que a mí no me cae bien. No, no, bueno, lo que pasa es que... Es un giladicamente. Claro, no, y que no ayuda, a lo mejor con otro actor hubiera sido distinto. Pero yo sí comparto la idea de Beatriz de que es un poco Marlén. Sí. Porque hay esa displicencia que también tenía Marlén y es estar por encima de todo. Lo que pasa es que Marlén era mujer, Marlén era mejor que Víctor Mature. Claro. Eso no tiene dura. Marlén confiesa, vamos, esto porque está escrito el libro ya en los años 80 o casi... Marlén confiesa que ella se ponía totalmente en manos de Stembert. Y que lo obedecía. Y dice, yo estoy contenta porque él sabía exactamente lo que yo tenía que hacer y cómo tenía que hacerlo. Y como sabía lo mío, sabía lo de los operadores y lo de los carpinteros y lo del decorador. Sabía todo. Y por tanto era una presión absoluta. No olvidéis que Stembert tiene en su haber una de las cosas más trágicas de la carrera de un director, que es en su segunda o tercera película, me parece que la de la segunda ya, hace de Sigal, o sea, la mujer del mar, producida por Chaplin. Y Chaplin coge y esconde. Esa película nunca se ha visto.